Música Todos sabemos que la educación es fundamental para el progreso de las sociedades y también para el progreso personal. Sin embargo, esto es un tema muy controversial y que con la pandemia se ha acentuado aún más. Además, la implementación de tecnología se debatía por cómo se hacía la implementación en la escuela ante la pandemia, pero esto nos lleva a un problema. ¿Y es por qué? Es que el sistema educativo se ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Básicamente porque la escuela ha tenido muy pocos cambios respecto a una escuela de hace 50 años. En cambio, otras cosas como la forma de vivir y el trabajo han evolucionado y mucho. Esto me lleva a analizar cómo está siendo mi paso por la educación obligatoria. Mi educación primaria fue tranquila, excepto por los maestros y directivos que nos venían metiendo miedo sobre la secundaria. Pero bueno, en la cual el uso de la tecnología era inaceptable. Aunque el gobierno trató de incluir la tecnología en los centros educativos, específicamente dando computadoras. Pero esto no sirvió a nada, porque eras un ogro o monstruo si la usabas. Va, yo me sentía así, pero estoy seguro que si les pregunto a la gran mayoría de los que están sentados acá, me van a responder que también se sentían así. Esto me lleva a analizar cómo está siendo mi educación secundaria actualmente. Mi secundaria actualmente está siendo tranquila y el miedo que me inculcaron los maestros en primaria no lo sentí tan así. Incluso los primeros días o años. Pero bueno, ahora como me esperaba, ahora los profesores me meten miedo sobre la universidad. Pero bueno, hay que ver si en realidad es así o es otra idea de los profesores. Algo que puedo rescatar desde la secundaria actualmente es que pareciera que los profesores y la escuela y la tecnología se han hecho amigos. Porque ahora en vez de pedirme que haga una lámina, me piden que haga un PowerPoint. O que en vez de buscar palabras en el diccionario, las busque en Google. Pero bueno, en conclusión yo pienso que la escuela tiene que ir evolucionando junto a esta era. Aunque se haya hecho amiga de la tecnología, el sistema educativo sigue estando obsoleto. Y en mi mi opinión, los maestros de primaria estaban equivocados. Porque ahora todo se hace con esta supercomputadora, que se ha hecho nuestro mejor amigo. Muchas gracias.